¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo porque los RPG clásicos, los JRPG, a mí me pirrian, tío. Me encantan los juegos por turnos. The Underdriver. ¡Y va! Se mueve solo, ¿eh? Creo, sí. Somos ese pequeño ratoncito. ¡Come on, Berm! ¡Keep up! ¡Hago lo que puedo, Lance! Pero tus patas son el doble que las mías. Bueno. Una idea, ¿por qué no? Vale, ¿por qué no te adelantas un poco? ¿Crees que estoy listo? No tengo dudas. Dice, de acuerdo a la carta de papá, tenemos que seguir las flechas. ¿Apuntan el camino a la comida de Dios? Sigamos el camino. Vale. Quédate en mi cola, bro. Vale, a ver. ¿Tenemos algún tipo de menú? Nada. Mouse Warrior Pro Tip. Mantén la X para correr. Y presionar la C para abrir el menú. Ah, vale. Pero esos son controles de... A ver, equipar. Espada, qué guapo. Más uno, más uno. Este es Full Link, ¿no? Habilidades. Álbor de talentos. Este va más avanzado. Claro, Lance es mucho más avanzado que Burn. Trinket no tengo. Opciones. Vale. Saba. ¿Puedo saltar o algo? Ahí se tiene que llegar por otro lado, ¿eh? ¿Qué puente más raro? ¿Ratas bajo... O sea, de río subterráneo? ¿Crees que hay alguna por aquí? Posible. ¿Tienes miedo? Un poco. Un poco. Eso está bien. No hay vergüenza alguna en sentir miedo. Vale. Porque hay algo, ¿no? Vale, nada. Sumo que hace cofre... Ya, 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 ya. Así que, ofrece, llegaremos por otro lado, supongo. Evidentemente, por aquí. Has encontrado una nuez, ¿no? ¿Pinut es nuez? ¿Cacahuete? ¡Eh, Lance, mira! Alguien ha dado cacahuete. Buena captura, ¿no? Buena... Buena pillada. Deberías guardarlo para más adelante. Vale, hay mucha comida, no sé qué. Los objetos pueden equiparse. Ah, mira. Cacahuete. Dice, eh... Crujiente y nutritivo. Cura cinco. Vale, quiero ver cómo son las peleas. Se viene. Ni un paso más, vosotros dos. O... Enfrentaréis a la... A la ira combinada de Bri y... ¡Ey, no sé qué! ¡Grande! Así el, Ballesteros. Siguiendome en Twitch, como debes hacer tú. Ni un paso más, vosotros dos. Será el típico dúo por culero de todos los JRPG, ¿no? Que te lo vas enfrentando en todo el juego durante un montón de veces. Solo pasamos por aquí. No es tan fácil. Es un camino de troll. ¿Cómo? Ah, troll. Vale. Vale, me da... Creo que me da un poco de pena porque creo que el juego no llegará en español. Al menos en Steam no pone... No figura nada de español. Así que espero que, la verdad, que lo acaben traduciendo. Aquí están todas las semillas que tenemos, señores. Bueno, que sí. Que vamos a pelear, seguro, ¿no? ¡Qué guapo! Recuerda tu entrenamiento, Berm. Atacarres hasta que caigan, ¿no? Exactamente. Swipe. Vale, vamos a atacar a Stilton. ¡Toma! Atacar... Mega Shot, Quick Shot. Ah, los puntos de energía que puede utilizar, ¿no? Vamos a focusear a uno primero. Vale, cada acción te quita un triangulito, un rombo de estos, ¿vale? Y se va recuperando uno por turno. Joder, pero me... Me están focuseando al pequeñín. Mega Shot. Eh, aguanta. Tanquea mucho este tío, ¿no? Tarararán, ¿no? You little rant. No se que es rant. El jefe Saba... Eh... ¿Cómo? Pedirá vuestras cabezas por esto. Saba el destructor, o como sea, ¿no? Estoy muy a la izquierda, perdón. Estoy muy a la izquierda. Sabbath Slayer Quizá los cuentos sean ciertos ¿Qué cuentos? Vale, sí, muy bien Seguimos Pero mis personajes están tocados, ¿no? No he ganado experiencia ni nada, ¿no? Eh, perdón Vamos, creo que no he ganado nada de experiencia Eh, puntos de guardado Mira, a ver Un altar de tu héroe El espadachín, Leo ¿Qué hace una estatua aquí? Vale, supongo que esto es para guardar la partida, ¿verdad? Vale, deberíamos decir una Una plegaria rápida Para nuestra protección Para guardar, no sé qué, ok Es una estatua de cobre No sé qué, bla, bla, ok Guardar la partida Y ahí supongo que nos curamos y demás, ¿no? Esto no es nada Otra vez vosotros, no te creo Eh, ahí está el Saba ese, ¿no? ¡Jefe! ¡Están aquí! No le subestime, jefe El grande Es muy bueno con el arco, ¿no? ¡Patético! Vale, se van a cargar de nosotros dos él solito Dice jefe Saba Me imagino, ¿no? Es un placer conocerla en persona Contra tus modales, ¿qué? ¡Hostias! Así que es verdad Posees un arma del dios Es una navaja suiza Dile hola al destructor de titanes, ¿no? Al mata titanes ¿Qué hacemos? Mantén la calma, a ver Vale, escúchame Defiéndete Defending Y tú, mega shot Bien defendido, ¿no? Defenderse otra vez Venid a mí, no sé qué Perdedores Eh, defender Seguro que si ataco Contra resta, ¿verdad? Vamos a probar Has bajado la guardia Retribution Lo pensé Dice, seguro que si ataco Contra resta ¡Olé! Pega muchísimo este tío Golpeadme A ver qué pasa Que te ven Tampoco falta la música Ahora podemos pegar Mega shot Eh, me lo va a matar He visto mariposas Con mejor mordisco Que vosotros, ¿no? Algo así No es divertido No eres divertido Level up, level up Mira los cortes Ha caído Saba Vámonos de aquí Volve de aquí Desleales Has perdido mucha sangre Jefe Eh, make your pill with the war Haz las pasas con el mundo, ¿no? Aquí es donde nuestros caminos se dividen Entonces, no sé qué Vale ¿Vas a ir al cielo, no? Al cielo The God's Food Horde Just above here ¿Va a morir? Hasta siempre Hasta siempre, jefe Que tu alma pase al otro mundo, ¿no? ¿Qué es un dios amarillo? Eso es nuevo para mí Dicen, todos mis viajes No me hubiera escuchado nunca Sobre el mortal dios amarillo Seguro que es un gato Sigamos moviéndonos, vale Estamos cerca ¿Qué estás haciendo? Dicen Eh, mira esto Es maravilloso Ridículo Maravilloso Maravilloso Es muy grande Es un arma Me la lleva conmigo Olvídalo, pero Dice Obtener comida es más importante Vale Tenemos una misión Mapa del tesoro Vale ¿Puedo verlo? Heaven Puedo por ahí ¿Te sientes fuerte? You might have just Vale, posiblemente ha subido de nivel Dice Cuando un roedor sube de nivel Gana una estrella Una estrella de habilidad Las estrellas de habilidad Son para gastarlas Uh Es verdad, habilidades O sea, yo contigo ahora Tengo una estrellita Y aquí tengo que elegir Ah, pero es un camino recto Prácticamente Se divide un poquito Pero Incrementa el ataque en uno Vale Esto ya está Ya está Ya está Aquí puedo Dice El lance gana cinco semillas Cuando gana una batalla Más daño Más vida Defender recupera Un ataque extra O sea, un De este movimiento extra Eh, se lo he quitado Ah, que le puedo Puedo alterar Como yo quiera Vale ¿Por qué no? ¿Ya no? Ah, ok Esto es Vale Estamos en una tienda De comida Había trampas De ratas Ahí El cielo Claro Para ellos Esto es el cielo Porque es donde viene La comida Treat softly Qué lindo Qué bonitos Hermoso, ¿verdad? Frutas Granos Carne Objetos Que no puedo describir ¿Por dónde empezamos? Maíz Encontramos maíz Y bananas Y pan Y chocolate Cálmate, Bern Queremos semillas ¿Semillas? Qué aburrido Pero son más valiosas Claro Semillas Es como infinita Creo que lo guardan Al final del pasillo Ah, puedo moverme Nice Y ahora es que nos vamos a encontrar Con el dios amarillo Que es el ¡Verme, espera! ¿Qué? He visto esto antes Son Contraptores Siniestros O algo así Un paso en falso Y ¡Bam! La barra cae Y te atrapa el cuello Ah, no Te parte el cuello en dos Dios Papá los llamadas No sé qué Se ven tan inofensivos Dice Ni siquiera les toques ¿Qué pasa si...? Ah, no puedo, ¿no? Vale, pero espérate un momento Puedo ir por aquí al fondo ¿Verdad? Ah, no Patatas No te distraigas, Bern Siéntate en la misión Maíz ¿Quién ha hecho esas trampas? ¿Dios? En efecto Y posiblemente las dejo aquí como advertencia ¿Como advertencia para nosotros? Estamos traspasando suelo sagrado Después de todo ¿Tienes miedo? Un poco Un poco Yo también Pero nos cubrimos la espalda el uno al otro Es lo que hace una familia, ¿no? Mantenemos juntos ¿Qué hay allí? Huele raro Pistacho Esto es lo que queremos Dice Hay suficientes semillas en un paquete Para alimentar a toda la aldea Por un mes Ayúdame a voltearlo Es pesado ¿Cómo lo vamos a llevar de vuelta? Vale Uno por un lado y otro por otro ¿Estás listo? Sí Ese es el espíritu Vale Esto no va a ser tan fácil, ¿verdad? ¿Hueles a algo? Tú y tu nariz Céntrate, ver Mira mi señal Vale Lo que estáis oliendo es el gato, ¿qué sí? El dios amarillo No, insecticida Huele dulce ¿Qué hacemos? Centrarnos en la misión Vale Lance, me siento mareado ¿Puede seguir? Creo que sí Pero el aroma es cada vez más fuerte Viene de ¿Es eso? ¿Detrás del saco? Ahora Fumigadores, ¿no? Antiplagas Qué miedo, tío De pronto me siento una ratita de verdad, ¿eh? Intentando sobrevivir ¿Qué pensarán los animales? Bueno Hay que salir de aquí ahora ¿Pero qué hay de las semillas? Olvida las semillas ¡Corre! No, pero hay que llevárselas Cuidado ¡Hostias! ¡Corre, hijo! ¡Hostias! Le ha pillado la cola ¡Ah! Ver, mono Lance ¡Duele! Aguanta, no te muevas De acuerdo Mantén la calma Solo es tu cola Gracias al destino Voy a levantar la barra, ¿no? Y tú vas a bla, bla Dice, cuando te da la señal Empuja lo más fuerte posible Pobrecito Creo que Hay que agobio Me estoy agobiando, ¿eh? No funciona Y nos quedamos sin tiempo Dice, enfrentaré al dios ¿Qué os ha dicho? Lance No vayas Tengo miedo Por aquí, monstruo Mega shot Cero Claro, ¿qué le va a hacer? ¡Eh, tú! Por aquí Mírame Hostias He dicho que me mires Pasa de mí completamente Ahora sí Tengo su atención Hostias Me ha matado Qué turbio, cabrón Me acaba de ¿Cachar? Tengo que escapar Se va a cortar la cola, ¿no? Lance Lance necesita mi ayuda Se va a cortar la cola, ¿no? Hostias Me está dando mucha penita, tío Se ha cortado la cola Ran, moose, ran Joder, me acaba de destruir por dentro ¿Por qué los juegos indies hacen esto? Todos los putos juegos indies Pasa esto Tiene que morir alguien, tío Y de la forma más cruel posible Y te duele el pechito Pobrecillo, tío ¿Por qué los juegos indies hacen esto? ¿Por qué los juegos indies hacen esto? ¡Bien! Level up ¡Ey! Somos nosotros, hemos crecido ya, ¿eh? Ben ha aprendido rabia Furia, ¿no? Ah, y llevamos el arma del jefe Saba Claro, ahora estamos mucho más creciditos Level 3 For slaying Monsters Para matar monstruos de todos los tamaños Habilidades Berserker Verk analiza su ira En ataques poderosos Y bueno Trinques Tengo el mapa ¿Qué por aquí? Espérate Claro, ha pasado tiempo Y somos mayores ya Eso es un comedero de gato No, no hablar así Has encontrado problemas, amigo Soy el depredador Y tú eres la presa Corre y te persigo Ese es el camino naturaleza La forma de naturaleza ¿Qué bonito el gato? ¿Quién ha dicho nada de correr? ¿Qué es esto? Un arma Perdón, un ratón llevando un arma de Dios Lo he visto todo Muy bien Enséame tu fuerza A ver Rage Berserk No eres el depredador No eres nada Más que una bola sobrealimentada de pelo Algo así, ¿no? ¡Toma! Me metió 12, tú Impresionante Pero tendrá que Hacer algo más que eso, ¿no? Para herir a un tigre Entonces son combates muy sencillos A ver, está todo muy escriptado Supongo que Imposible que lo pierdas Porque es la demo, ¿sabes? Imagino que más adelante Será todo más currado Wow, ¿es eso un ratón? Es un caballero ratón Luchando contra un tigre Hostia, me mando a paseo Son muy bonitos, ¿no? Los ratones Son muy lindos Esta espada es pesada No es pesada como nada Como este caballero puede incluso blandirla No, no estás muerto No toques eso Estoy bien ¿Pardon? Dice, te vi luchando contra el tigre, ¿no? Es la cosa más increíble que he visto Hasta que te he visto volar ¿Me arrastraste hasta aquí? Vale Un ascensor ¿Qué es esto exactamente? ¿Dónde estoy? Espera Cranbile Cranbile Their burrows are deep Their convictions deeper No sé qué Son profundos Y sus convicciones más ¿Eso es Cranbile? El santuario del conocimiento Bienvenido, bienvenido Vale Tulias, no sé qué Guarda la partida Qué chulo, ¿no? Aquí imagino Librería Aquí podré comprar Equipar Y demás, ¿no? Tulias Otsaint Bienvenido, bienvenido A ver Armas Que sí Que bueno Cuando juguemos en juego completo Vale Ya nos preocuparemos por leer todo bien ¿Vale? ¿Me da unas botas? ¿Puede ser? Sí Más tres Esto es más cuatro, ¿eh? Ah, qué pena que no se equipe, ¿no? Que no se vea visualmente Habría estado muy bien que se viera visualmente ¡Weakness! Vale, voy a saltar todo esto ¿Especial attacks? ¿Me va a enseñar algún tipo de técnica o algo? Esto es el rey ¿Eso es un porco speed? Pero es muy grande, ¿no? Porque los porcos pines son más grandes que los roedores, ¿verdad? Mucho texto, chicos Lo siento, ¿eh? Si lo paso así Pero quiero ver un poquito más de gameplay Quiero ver la parte de... ¿Cómo decirlo? En la que ya tengo libre albedrío Y puedo ir a explorar Y puedo farmear Puedo matar bichos Y subir de nivel tranquilamente O... O es simplemente una línea recta Porque como sea una línea recta Va a perder mucho, ¿eh? Tienes que dejarte un poquito tu libre albedrío Y sobre todo farmear Y matar bichos Explorar Estaría muy bien Vale, I get it ¿Dónde ha ido? Ah Sígueme ¿Un pasaje secreto? Un pasaje secreto, ¿no? Un túnel Que lo ha acabado él mismo Una Game Boy Un móvil Una bombilla Una tarjeta Legos Un reloj Una pila Una moneda Una sanilla Y una tuerca Una tuerca Un engranaje La pila Me encanta Porque ven todos los objetos Que para nosotros son cotidianos Pero para ellos son cosas Que, joder ¿Sabes? Que vas a ver un ratón Que es una pila Una pantalla Una linterna Una bombilla Eh Se ha puesto así como Ah, porque está como recordando, ¿no? Está Te ayudaré, vale Ahora va conmigo Se puede ir a mi equipo, ¿no? Este es mago, seguro A ver Puedo poner la capa, además Esta es más dos Y esta es más tres Vale Ja Lleva la Lleva la pila Como si fuese un arma Qué grande Vamos a salir Vámonos Let's go He adelantado Todas las conversaciones Porque, bueno El lore no nos interesa ahora Quiero ver gameplay, ¿vale? Dime que hay enemigos en la hierba Ay Esperen ¿Esto qué es? ¿Es una estatua de guardado? Ah, pues sí Ah Van guardando En las diferentes Pues eso Estatuas Y cosas que te vas encontrando Pero son Objetos cotidianos El gato otra vez The warrior moose returns Qué guapo, tú Y bueno, tengo un colega Ah, no Lleva un mechero ¿Es una pila o un mechero? Es una pila, ¿no? Es un mechero, ¿no? Vale Furia Windfire Es un mechero, sí Heavy special damage Ataca con el mechero Me encanta Vale, swipe Bueno, le pegamos bastante Zaffer O sea, es débil el fuego, ¿no? A ver, otro ataque Smack Resist Vale Sangrado, tío Vale Vale, defiéndete Defende Igual Rage Repitamos todo, ¿no? Tanquea muchísimo el puto gato Tanquea muchísimo el puto gato Defend Hostia, el sangrado Hostia, el sangrado Bueno ¡Vamos! El mechero, tío Me encanta De verdad Ven, ha aprendido Cliff Lo hicimos Lo hicimos El gato no molestará a la aldea nunca más Demos la madre la buena noticia, ¿no? A ver ¿Y si voy por aquí? ¿Por aquí no hay nada? No, por aquí vinimos Hemos aprendido Cliff Bueno, un poco cantosa, ¿no? La entrada esa Es un buquete ahí en la tierra En el jardín ¿Nadie se ha dado cuenta o qué? Van a informar al rey, ¿no? O a la reina Lo hemos conseguido Fuera de aquí ¡Eh! ¿Por qué? ¿Se han enfadado o algo? Claro, como no estoy leyendo Me imagino que se habrán enfadado Por nuestra Por haber ido en plan ¿Sabes? De desobedecer la orden O Por habernos puesto en peligro ¿Dónde está? ¿Eh? No ¿Aquí? No En la librería, ¿no? Aquí No, tampoco ¿Dónde está? La última puerta ¿Dónde está? Ah, vale Aquí estás Ah, igual le han desterrado No me sigas Venga, vale Hay un cofre arriba Hay combates Movámoslo ¿Me hace falta algún tipo de habilidad? Tengo dos puntos, ¿eh? Mira, incrementa la vida en dos Incrementa las acciones en una Esto me recuerda Al tablero de esferas Del final diez Defender Recupera uno de energía Incrementa la vida en dos El ataque No puedo mover esto, ¿eh? Ah, no Sigamos, dice ¿Un poste? ¿Se puede subir? No Latas y cosas Solo es basura ¡Eh! Otro compañero que se va a unir al equipo Ya verás Eh, se me ve muy iluminada Por la luz de la ventana, chicos ¿Qué pasa? Pum, pum, pim, pum, pum Ah, vale Ah, que no puede salir Igual está atrapado, ¿no? ¿Y este qué quiere? Vale, debo buscar algo, dice Lo sabía, no sé qué Bueno Basura, no sé qué Ah Una especie de puente Seguro que es otra rata que está ahí A la que liberaremos Y se va a unir a nuestro equipo Que sí Ah, es una paloma ¿Qué cojones? Nos va a llevar volando Vale, de nuevo Perdón por Por adelantar las conversaciones Y demás, ¿vale? Pero es que quiero ver Qué ofrece el juego Pues si nos ponemos a leer todo Nos dan aquí Y vamos Las tres de la tarde ¡Qué guapo el mundo, ¿no? El viaje El viaje entre mapas En lugar de ser un teleport Sin más Es en la paloma, tío Me encanta No sé cuánto dure la demo, ¿vale? Pero yo lo voy a dejar por aquí Guau Está muy bien hecho, ¿eh? Lo que pasa es que ha hecho en falta Que haya combates ¿Me entendéis? Tendría que haber combates El Underriver Fascinante A ver si hay algo por aquí Esto tiene que ser como otra ciudad, ¿no? Guerreros No sé qué El rey ¿Vosotros dos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Un bufón? ¿Un bufón? ¡Se ha unido el equipo! Bruce Tiene un lápiz Y el lápiz tiene huequitos Como si fuese una flauta ¿Puede ser? Instrumentos Outfits Vale, esto es como el bardo, ¿no? ¿El bardo del equipo? Vale, escúchame A ver si hay alguna batalla Y podemos ver al personaje Y ya lo dejamos, ¿vale? El laberinto Que sí, chicos Que sí Dejad de hablar Vale, supongo que Se ha quitado la mierda Vale La cucaracha ¡Qué asco! ¡Las odio! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ey! ¡El luchador! ¿No está con nosotros? Cliff Hace dos espadazos en... Bueno, uno tras de otro, ¿no? ¡Pum! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Toma! Vale Vale, mate Vale Vale, los combates van a ser así, ¿no? Te los vas encontrando Dos Tres Vale, pero lo dejamos ya por aquí, ¿vale? Eh Espero que tenga ¿Cómo decirlo? Un... Cierta libertad Para yo poder luchar Subir de nivel Etcétera, etcétera Que es lo que mola De un RPG De un JRPG, ¿no? Un poquito el grindeo también Exploración Poder moverte para aquí y para allá Secretos Tesoros ocultos Eso está muy bien Y los personajes me encantan ¿Vale? Creo que los personajes del juego Tienen un carisma precioso Me ha encantado Me está gustando mucho también la historia Aunque en la mitad para adelante La he saltado toda Porque si no Estaremos hora y media Para llegar aquí Pero... Y espero también Que salga en español Necesito este juego en español Lo necesito en español Porque si no voy a perderme De muchas cosas Pero eso Creo que se viene juegazo ¿Vale? Echarle un ojo Echarle... Eso, echarle un ojo Mantenedlo ahí en seguimiento Y llegará Supongo que en 2022 En algún momento Mediados Finales No lo sé No lo sé Pero esperemos que llegue este año ¿Vale? Así que nada Esto ha sido Un buen juego Es un buen saga Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!